Estamos con visitas en estudios, nos acompaña la diputada nacional Alejandra Martínez y con ella queremos hablar de temas importantes para la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y a la audiencia un saludo muy afectuoso. ¿Cómo están trabajando ustedes respecto al cannabis medicinal? Bueno, justamente se da en la situación en el lugar perico, en la situación geográfica es este lugar determinado, la finca El Pongo. Lo que me parece más importante es decirle a la gente que hay un proyecto absolutamente serio que cuenta con todo el respaldo y la seguridad que cumple con todos los protocolos que tiene que ver con el cambio de matriz productiva pero que fundamentalmente tiene que ver también con una cuestión de sensibilidad. Tuve la oportunidad durante el tratamiento de la ley nacional de cannabis de hablar con muchas mamás que tienen problemas con sus hijitos y que no encontraron ningún otro medicamentos convencional que pudiera aplacar sus dolores y su situación de tragedia diaria sino a través del cannabis medicinal. Por eso es que es tan admirada la provincia de Jujuy porque evidentemente el gobernador de la provincia es una persona firme, segura, con buen criterio y que se adelanta, tiene una gran visión y en cuanto él habló del tema del cannabis medicinal como una cuestión de salud también rápidamente no solamente en Argentina sino en otros lugares estuvieron atendiendo todo lo que se plantea. Tiene que ver con la salud, eso es lo principal y podemos hacer un gran aporte en nuestro país y también internacionalmente generando un producto medicinal que es muy importante que cuenta con todas las garantías, los protocolos de seguridad y todo lo que determina también el Ministerio de Salud todos los controles de ANMAT y demás y por aparte va a tener una incidencia muy favorable a las arcas provinciales y por otro lado también en lo que respecta a los puestos de trabajo. 100 hectáreas de esta plantación de cannabis medicinal implican 150 puestos de trabajo. Así que en el contexto en el que estamos viviendo sumarle a la matriz productiva, el cannabis medicinal, a la energía fotovoltaica, al turismo, al litio a la generación de valor agregado, por ejemplo en la planta de baterías de litio, parques industriales, zona franca todo eso completa una visión global de una provincia que genera un cambio muy profundo y que no por nada ha aumentado su cantidad de empleo. De las dos provincias del país que han aumentado su empleo, Jujuy ha sido una, 2.4% en el año 2018 y 9.8% respecto de 2015. Un crecimiento muy importante. Diputada, respecto a la violencia de género, sabemos que están trabajando intensamente, están logrando números que los lleva a ser optimistas, ¿verdad? Sí, digo, en realidad tenemos siempre la expectativa de que los índices altos de violencia y de su expresión más terrible que es el femicidio puedan reducirse. Eso pasa cuando existe una política pública seria, responsable. ¿Qué es lo que pasa en Jujuy? El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, ha tomado decisiones, por ejemplo, de crear los juzgados especializados en materia de violencia de género. Ha anunciado en su mensaje que va a crear un juzgado más en San Salvador de Jujuy. Ya está creado otro en San Pedro de Jujuy. Va a ser lo propio en Libertador, en Perico, en Humahuaca. Y eso es realmente muy importante. También las oficinas de protección de derechos, también los centros de atención a las víctimas de violencia, también la Secretaría de Paridad. Todo eso ha ido en una línea que ha permitido que el lugar que ocupábamos en el puesto tercero a nivel nacional, según datos proporcionados por la Casa del Encuentro, bueno, ahora bajáramos, redujéramos esa cifra tan drástica y bajáramos al décimo cuarto lugar. Eso habla muy bien de que ahí están siendo eficientes las políticas. Hay que hacer más, hay que hacer más. Por eso creo que la firma de este convenio entre el gobernador de la provincia y la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas va a ser muy importante. Se trata del programa Spotlight que va a invertir, en el caso de Perico, una cifra cercana a 20 millones de pesos en la lucha contra el femicidio. Bien, hay buenas noticias entonces para Perico, ¿no? Y respecto a... Para toda la provincia, por supuesto Perico ha sido una ciudad que ha tenido índices altos en materia de violencia y por ello, por supuesto, también creo que es muy buena noticia. Respecto a la obra pública, justamente para Perico, ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, agradecer en primer lugar porque ha puesto el gobernador. Cuando uno mira, cuando uno lo mira desde la ciudad, parece que ha puesto solamente la mirada en nuestra zona, pero cuando uno comienza a mirar el mensaje del gobernador se da cuenta que no hay rincón de la provincia en donde no haya habido la mirada del gobierno puesta en alguna obra, en algún servicio. Y en el caso de nuestra zona de Perico, es muy importante un nuevo aeropuerto. Tenemos, ustedes saben que se han aumentado la cantidad de vuelos diarios a Buenos Aires, a Córdoba, entre otros. Y que por otro lado, también se está trabajando muy fuerte desde el Ministerio de la Producción, el Ministro Juan Carlos Abud, con todo el tema de parque industrial. Y tenemos gran expectativa por la zona franca, que ya se ha hecho el llamado a licitación. Pero también el nuevo acceso, recientemente inauguramos una parte de la iluminación para la fiesta patronal el 19 de marzo. Quedó hermosa el nuevo acceso, que realmente era un requerimiento por años. Allí se podría instalar la planta de baterías de litio. Pero, bueno, digo, estamos con mucha gratitud y todo lo que tiene que ver con el Plan Hábitat también es muy positivo. Pero se va a abrir este año, muy probablemente ya, el Centro Judicial. Hemos abierto una nueva fiscalía, allí un centro de atención a las víctimas de violencia también. Todo esto nos hace notar que hay un compromiso serio y que la palabra tiene valor. Que los compromisos que se asumieron se cumplen. Muchas gracias por estar, diputada. Un gusto, muchas gracias. La palabra de la diputada nacional Alejandra Martínez.